Do, 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 do Tengo mosca, mi esposa Dime si ya me mata Ay, si te veo Ay, ay Yo te pego Alicia, Alicia Ella ama mi mosca Pero lo malo es que tiene el pelo Se la coja Solo quiero tener la mujer en mi ciudad Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre a ti La, 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 la no nada no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!